y PAS No voy a dar la palación ¡Vaya a mi amor! ¡Tiene que ir a dar la vocación! PAS Porras que yo te llamo ¡Papá de la pesa! ¡Carpesco! ¡Que espera a libertarme ¡Todo a la paridad! ¡Y tú eres! ¡Esta caballón! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Esta caballón de la... ¡ek! ¡Súah! Por besito es todo el imparito en los cinco estrellas Para desoblar las cosas que ya consiguen Son sedentos a todos los cinco estrellas Por ahí parche en los dos temas Quien son reyes y no por un impacto Son muy grandes Un buen orden Va, va, un buen orden, un buen orden A ver el tiempo, vamos A ver el tiempo, vamos Y en paso por lenguas No te has costado ir край Mi reto es todo y estás dando tan rojo Para mí no se oye voy a dar Metacoste Voy en el aire Con acostar al calor Que te enredes una tira No te vemos La pobredita de la Que vayas a los pies Una maldita de amor Y a un corrido que se quede en el pie Adiós al menos de Comandarte al amor Y mi padre va a sufrir con ti Y sufrir con el aire Resisto a las suertes Y sufrir con el aire Por acabar Ocultar lo que igual es la prescripción Yo aquí en iguana Soy Seguirá contando la razón Solo tener esa parte Cuestión Tener la fuesta Y a tener De comer a la Cometo por el chico de pano Estas con ilusión De la fe de tu descubrir Dejaré Mientras de mis propios pasos Concore Gober' un cuido para el pato Respetar para ser respetado Orderar para no ser mandado Pasan los días Saber qué has hecho, lo recuerdo La vida te aspiro Y me tijaré si estás todo corrido Yo vivo en la vida y en la vida y en el estilo ¡Archor! ¡Archor! Para ser un aire ¡Archor! Me está bien, expresión ¡Archor! ¡Archor! Me está bien, expresión Por ahí, atrás de ti.